Autoridades locales en conjunto con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro entregaron a los vecinos de la Colonia Real de Minas la obra de extensión de red de agua potable en la calle Oro. Se instalaron más de 600 metros lineales de tubería a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro y el material por los beneficiarios con una inversión total de 78 mil pesos. Por su parte, el alcaldo licenciado Alejandro Tirado se comprometió con los colonos para generar el proyecto de energía eléctrica en dicha zona. TV4 Noticias.